contestó me contestó da ya mí anacleta padrón yo esperaba un mensaje más espiritual porque bueno tú sabes ella ahora es positiva ella está jugando por la paz del mundo a las pruebas me remito tengan piedad de la gente que usa un bífono hija si tienes aire ya sabemos por qué es que puedes tocar la flauta tanto rato sin sin respirar pero esta niña ella de devorando yo tiene un pecho tiene un almacenamiento de aire que es lo más grande de la vida bueno me contestó mi amiguita que dice que lo que más le ofendió de todo lo que yo he dicho no que está perdida en las drogas que necesita ayuda a ella lo que le ofendió es que yo dije que vivía en una casa sin muebles contestó con este post mire aquí por favor se lo voy a leer detalladamente mire el momento de la captura de la pantalla y es así es así el día entero con la boca abierta y la lengua afuera yo creo que se me ha metido a cómo se llama eso los reptilianos porque tiene la lengua afuera para siempre dice para aquellos que dicen que no ponme música y de nota informativa para aquellos que dicen que no tengo muebles en casa si tengo pero muy poco cierto eso pero lo que no saben es que es una inversión compra y venta en primera en segundo pone la coma donde quiera verdad en segundo y en tercero y en segundo me encantan los lugares espaciosos donde habite la paz y el espacio por esa razón soy una mujer soltera y feliz porque me gusta el espacio en todos los ámbitos de mi vida soy un espíritu libre y ahora va para ti o ti tú que estás supuestamente defendiendo la liberación de cuba de su dictadura como es que me criticas a un ser humano libre de escoger la cantidad de muebles que yo desee que yo desee tener en mi propiedad pero con esto es lo que yo tengo que lidiar todos los días comprada con el fruto de mi trabajo duro bueno sí sí tiene que estar duro para que tú puedas trabajar ahí porque el blandito no puede trabajarlo tú eres un envidioso papi tú desearía ser yo aunque lo niegues tus neuronas no dan para más la mía ok tu cerebro era de sandy tu cerebro bien chiquitico que sólo te da para eso para lucrar del dolor de los demás recuerda que hay vidas cubanas perdidas por tu culpa por mi culpa tú eres parte de la dictadura dice esta parte que me mata hasta fidel castro me dijo en un sueño que tú eres lo peor y para que él me dijera eso es que sabe que tu espíritu descansa con el señor del mal yo amor soy ser de luz me basta cerré además mi culo es muy grande papi necesito espacio ua hua mua pesado ufoni y que dice aquí delicious tacos my favorite supreme local tacos tal before get into the studio piano la boca de mamá no diga eso no diga eso deja ver que puso en las letricas chiquitas a todos los hasta a mí bueno mira daya de todo esto que tú vives sin muebles me importa un bledo la verdad tú puedes tener la cantidad de muebles que tú quieres pero eso es una seña de que la gente está perdida perdida porque lo primero que hacen es vender los muebles la grabadora los televisores sacar todo de su vida si es una inversión y tú lo que no quieres gracias mi amor joani te quiero es tan lindo que ve que a mí me ataca y enseguida me viene a defender no no guardate eso joani guardate esa arma no hace falta no hace falta ya no está aquí ya está en las vegas ok bueno daya de todo esto lo que me preocupa es que fidel castro te hable dormida a mí la verdad todo lo demás me importa nada pero que fidel castro venga en el sueño y te hable dormida y que tú digas que hay vidas cubanas perdidas por mi culpa daya tú estás en el delirium tremens ya tú necesita urgente el psiquiátrico no esperes mañana no esperes pasado mami porque estás estás en riesgo ya cuando tú hablas con fidel castro dormida con tanta gente que hay para hablar vaya en tu caso yo tú preferiría hablar con merlin morrow dormida por lo menos para que te dé un toque de ese éxito que ella tuvo pero que venga a visitarte fidel castro o no tienes que estar en el peor pacto con el la con el peor ser oscuro del universo para que ese espíritu se te manifieste y por y dónde te habla él en dormida pero cómo es cuéntanos cómo es que se te ha parecido está bañándote en cuera y llega fidel castro y te da una nalga y te dice otra ola es lo peor tú tienes razón cómo es que tú visualiza es hay caballero pero yo te digo a ti que las drogas mantenga tus hijos alejados de las drogas y esas son justamente las curvas de la vida esa curva de verdad que en cualquier momento nos salimos en la curva y nos matamos porque la curva está intensa intensa pero bueno nada éxitos amor como siempre te deseo es más como dijera bonco quiñongo te aplaudimos para que veas que es un cuero positivo ok la bonco y Gracias. 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 Gracias.